El día de hoy en la casa de los famosos, Sian no puede creer cómo ha perdido y es que él cometió un grave error, colocó la ficha al revés. Menciona que él en su mente no sabe en qué momento la colocó al revés, simplemente la prisa lo llevó a esto y lo único que tenía que hacer Sian era girar la ficha. Girando la ficha ya estaba todo correcto, pero sin embargo él la quitó y empezó a hacer un nuevo camino, mientras tanto Arad del otro lado estaba lastimado con su pie doblado y bueno, completó lo que fue el circuito correctamente. Así que Sian se está lamentando bastante, ya que ahora depende de Agustín el ganar el día de mañana, porque si no, Sian se va, se va. Bueno, como puedes ver quizás ya está destinado para Sian, el hecho de perder esta prueba, sin embargo vamos a ver qué va a pasar mañana, porque Arad sí va a estar lastimado. A él le duele realmente el hecho de que se dobló su pie, todos vimos la gravedad del asunto y bueno, mientras tanto él está agradecido con la producción por llevar a su hija, por la llamada con su esposa, pero lo que le duele ahora es su pie. Mientras tanto Sian sabe muy bien que por un pinche error lo van a sacar de la casa de los famosos, literalmente le tocó perder en esta ocasión y ahí vemos la cara de destrucción ante él. Bueno, vamos a ver qué puede pasar el día de mañana, ya que si Agustín gana nuevamente, sí, va a ser totalmente victorioso. Sin embargo Arad ahora ya corre un poco con desventaja, pero quizás la prueba va a ser de costales, tirar costales o tirar botellas, así que mucho esfuerzo físico como tal no va a haber, incluso simplemente voltear cartas por la gravedad del asunto de agarrarte la torre. Así que vamos a ver qué va a proceder el día de mañana, pero sí, por ese error de la ficha de dominó, le va a costar a Sian el salir de la casa de los famosos. De mi parte sería todo, recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.